Bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad, evidentemente músicos de naturaleza, pues como para poner a Gredos un poco en el panorama musical internacional, como ha sido en estas cuatro ediciones primeras, y es esta, ¿no? Yo creo que es la oportunidad de promocionar Gredos, la oportunidad de que las personas que vengan a músicos conozcan Gredos y vuelvan, y es la gran oportunidad, pues todo el desarrollo socioeconómico de la comarca de Gredos, que gira y va a girar, además, alrededor del turismo, alrededor de los servicios, que es el futuro de nuestra provincia y, desde luego, de la comarca de Gredos. Es un evento no solo musical.